El Consejo Nacional de Vialidad continúa con la construcción de un muro de suelo cosido en la vía que comunica las localidades de Pedregoso con Santa Rosa, específicamente frente a la escuela de la localidad de Santa Rota sobre la Ruta Nacional 328. Este muro anclado brindará mayor seguridad a los vecinos y usuarios, ya que protegerá el talud abajo junto al río, evitando que en una crecida erosión el terreno afectando la vía. Por la naturaleza, las obras se trabajan en horario diurno desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima lo permita. Se trabaja con paso regulado debidamente señalizado. Además de la estabilización del terreno, sus trabajos en Santa Rosa de Pérez de León incluirán la construcción de aceras y cunetas. La inversión asciende a más de 63.8 millones de colones. La Gerencia, Conservación de Vías y Puentes del Conavi encargado de las obras agradecen a los usuarios por seguridad de las cuadrillas y ellos mismos prestar atención a la señalización de tránsito y mantener bajas velocidades al circular por el sitio.